Bienvenidos a Grietas, donde se agrietan los karts, los egos y los sueños. Habrás corrido este circuito unas cuantas veces, ¿no? ¿Por qué? Eres el vivo ejemplo de los sueños rotos. Mira, puedo ver los restos de tu ego en esa roca. ¡Qué gracioso! ¿Es eso tu amor propio? ¡Rápido, que alguien traiga una esponja! Tenemos cierto retraso en la línea de salida. ¿Retraso? Es mucho más siniestro que eso, amigo. ¿Qué pasa? Ovejas. ¿Ovejas? Mira esos ojillos. No me fío, Gai. No me fío de ellas, ni un pelo. ¡Losos, listos para correr! ¡Losos, listos para correr! ¡Losos, listos para correr! ¡Los, listos para correr! Gracias por ver el video.